Hola. Bienvenidos al programa Nuestras Escuelas. Este programa es para padres para darles información sobre lo que sucede en el sistema escolar del condado de Montgomery, o sea MCPS. Yo soy Rosy Ramirez y hoy voy a platicar con Yvette Laurano, asesora de padres, y vamos a hablar un poquito sobre de cómo se reportan las notas y calificaciones de sus hijos. Bienvenido, Yvette. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Rosy, por invitarme a tu programa. Yvette, sabemos que es muy importante, ¿verdad?, que los padres siempre estén pendientes del progreso de sus hijos en la escuela. ¿Qué es lo que los padres pueden hacer para estar pendientes y saber el progreso académico de sus hijos? Lo que pueden hacer los padres es, por ejemplo, ver los papeles que traen en su mochila cuando vienen de la escuela y revisar los papeles. Y deben hacer eso la primera semana de clases y si ellos notan que hay alguna dificultad o ven que el niño o la niña no está haciendo bien, pueden hacer una cita con el maestro o la maestra del niño. Hay mucha información, ¿verdad?, que los profesores mandan al hogar para informarles a los padres sobre el progreso. Y también reciben informe de calificaciones. ¿Cuándo se reciben esas notas? Esas notas, cada nueve semanas se manda a la casa las calificaciones de los niños para que los padres puedan verlas. Pero no hay que esperar hasta ese tiempo para ir a la escuela y preguntar sobre el progreso del niño. No solamente estamos hablando si el niño, usted ve que el niño no le va bien, pero también si usted ve que el niño está aburrido del trabajo, que hace su tarea rápidamente y pues está un poco aburrido en la escuela. También uno debe ir a la escuela y hablar con el maestro y decir, mi hijo hace la tarea, se le hace muy fácil, y yo quisiera saber qué podemos hacer para adelantarlo si se puede. Entonces, este informe de calificaciones es cada nueve semanas, ¿verdad?, o sea, cuatro veces durante el año escolar. Nueve semanas es mucho tiempo para esperar a recibir las notas de progreso de los niños. ¿Qué pueden hacer los padres cada día, cada semana, antes de que lleguen esas notas? ¿Y cuáles son las notas que reciben en el informe de calificaciones? Esas notas, lo que pueden hacer los padres primeramente es mirar el trabajo de los niños, como les dije antes, y si ven que no está al nivel que ellos quisieran, deben llamar y hacer una cita. O pueden mandar una nota en español a la escuela y de la escuela la maestra o el maestro le llama para hablar con la mamá o el papá y hacer la cita. Así que es muy importante que pueden hacer eso. Y también, este, pueden llamar y, como les dije, llamar. También hoy día en la computadora hay algo que se llama Edline, pero eso ya para los grados secundarios, middle school y la high school. Y allí tienen las calificaciones o el progreso para que los padres puedan revisar el progreso, las notas de sus hijos. Exacto. Y pueden verlo, le dan un código a la mamá, a los padres y al niño. Y si tienen computadora, si no tienen computadora, pueden ir o a la escuela para verlas o a la biblioteca pública. Perfecto. Y vamos a hablar un poquito de la tarjeta o el informe de calificación en la escuela elemental. Sabemos que cada nivel tiene sus notas y cada nota significa el progreso. ¿Nos puede decir un poquito sobre las calificaciones, las notas en primero y segundo grado y después empezando en tercer grado? Sí, como no. Tienen cuatro niveles. Este, el número cuatro significa, demuestra que tiene completo entendimiento de lo que ha aprendido. El número tres dice que, quiere decir que tiene un entendimiento general de lo que ha enseñado la maestra. El número dos es que está entendiendo, está en desarrollo de entender lo que la maestra ha enseñado. El número uno demuestra que tiene un mínimo entendimiento. Y si tienen una NA, quiere decir que no hay suficiente evidencia de si lo ha aprendido o no. Ok. Esos niveles, esas notas que me ha explicado Yvette, están en el reporte de calificaciones en solo 19 escuelas a este momento. Sí. En grados primero y segundo, pero esperamos que eso siga en el futuro en el resto de las escuelas elementales a menos de esas 19 escuelas. Sí. En las otras escuelas donde se reportan, se reportan las notas en primer y segundo grado de O, S, N y también ya empezando en tercer grado se reportan las notas de, empezando con letras A, B, C, D, E, ¿verdad? Sí. ¿No puede explicar a los padres un poquito de qué significan esas letras O, S, N y las otras letras? Bueno, del primero al quinto grado, las letras, es por letras de A, B, C, D y E. La A es sobresaliente, la B es buena, la C es normal y la D es el nivel más bajo que puede tener una nota y la F es que ha fallado la clase en esos momentos. También tienen la O, que significa sobresaliente, que el niño ha estado muy bien en esa clase. Y ese es satisfactorio, como le dije, y este, a veces hay una N que no, no este, no se necesita calificar al niño en eso, sino está cogiendo esa clase. O a veces que necesita la N para indicar que necesita mejorar, ¿verdad? Y necesita más ayuda. Exacto. Entonces, para clasificar otra vez, en primer y segundo grado se usan las notas O, S, N y empezando en tercero, cuarto, quinto y ya hasta la secundaria se usan las letras A, B, C, D, E. Es muy importante que los padres sepan qué significan esas letras, ya que salen en el informe de calificaciones. Exacto. Sí, es muy importante. Y a ver, aquí en el sistema escolar de MCPS, nosotros usamos un sistema en que se enfoca en cuatro preguntas muy claves. Y esas preguntas son, ¿qué necesitan saber y poder hacer los estudiantes? ¿Cómo sabemos si ya lo han aprendido? ¿Qué se hace si no lo han aprendido? ¿Y qué se hace si ya lo han aprendido? Este sistema le llamamos, se refiere a veces a un sistema estandarizado de calificaciones e informe. Y es lo que estamos usando en MCPS para comunicar el progreso de los niños. ¿Qué es lo que hacemos si los niños no han aprendido lo que deben de aprender? Entonces, se comienza a ayudar a ese niño al nivel donde está. Y también se le informa a los padres que el niño no está al nivel. Se hace una reunión en que invitan a la mamá. Y si usted como madre o padre ve que el niño no está bien, usted también puede comenzar esa reunión y llamar a la escuela y decir que usted quiere saber cómo mejor puede ayudar a su hijo. O qué puede hacer la escuela para ayudar al niño. Así que se hace, se comienza, ese es el proceso que se comienza. Y luego diariamente los padres comienzan a ver de nuevo las calificaciones de los niños y las tareas. Es bien importante que cuando los niños estén haciendo la tarea, los padres estén pendientes. Porque la tarea es para que el niño la haga. Porque la tarea es lo que la maestra ya enseñó ese día en el salón de clases. Y si usted ve que el niño tiene dificultad, no le diga la contestación. Es mejor informarle a la maestra que su hijo no logró hacer la tarea y usted le preocupa y quisiera hablar con ella. En este sistema, queremos saber si los niños han aprendido. ¿Y qué es la manera en que los profesores se informan sobre que si el niño ha aprendido la información, la lección, la materia que la maestra ha enseñado? ¿Cómo saben ellos si los niños lo aprendieron o no? Bueno, lo saben por evaluaciones que le hacen a los niños. Y a través de esas evaluaciones saben si han aprendido la materia completamente, si necesitan más ayuda. Y a base de eso es que ellos, no es a través de proyectos y algunas cosas así, porque eso ya lo hacen en la casa. Pero si lo hacen a través de esas evaluaciones para saber que ayuda a darle al niño. Exacto, entonces de esa manera se dan cuenta de que si los niños no lo han aprendido y hay verdad apoyo para ayudarles, pero también se dan cuenta de que los niños ya lo han aprendido o quizás ya lo sabían antes de la lección. Y si ya lo saben, ya lo aprendieron, ¿qué hacen los profesores con los niños? Entonces, pues los profesores lo llevan al próximo nivel. Y es importante que si no ve eso usted en la casa, que el niño tiene muy buenas calificaciones y se está aburriendo, puede informarle a la maestra. Pero el maestro no lo mantiene ahí, entonces lo lleva al próximo nivel y le va enseñando un poco más adelantado. A veces los niños los tienen en grupos. Vamos a decir, quizás una clase tiene tres grupos, los que están más avanzados, los que están a su nivel de grado y los que necesitan más ayuda. Perfecto, porque sabemos que aquí en MCPS hay mucha oportunidad para que los niños vayan más adelante, vayan progresando. Exacto. Especialmente si están en la escuela intermedia, ¿verdad? Que pueden tomar clases que deben de, pueden tomarlos en intermedio y van a recibir crédito para la secundaria. Exacto. Es muy importante. Por ejemplo, en las matemáticas es muy común que los niños que están adelantados en la escuela intermedia puedan seguir, por ejemplo, el álgebra es una clase que se toma en la secundaria, pero el niño que está avanzado en matemáticas lo puede coger en la escuela intermedia y luego así pasar su examen para su graduación. Sí. Así que sí. Hay bastante oportunidad para que los niños sigan progresando y aun cuando están en la secundaria y acabaron todas sus matemáticas básicas para graduarse, pueden coger matemáticas a nivel universitario. Y revisir, si pasan en la evaluación del estado, pueden pasar, pueden llevar ese crédito a la universidad y ya es un crédito gratis. Perfecto. Es por eso que es muy importante que los padres estén pendientes, que sepan todo el tiempo que ese progreso de los niños, si ya han cumplido, ya han alcanzado la materia, tienen que seguir, ¿verdad? Exacto. Quieren seguir para que vayan adelantándose. Adelantándose. Y una cosa que hay que tener en cuenta, a veces a los niños les da vergüenza que son más inteligentes que los demás. Y por eso, usted si ve todas A, es todo perfecto con su niño, no le dé pena ir a la escuela y preguntar, mi hijo puede estar un poco más adelantado, no quiero que se aburra, porque a veces los niños no quieren ser diferente que el grupo. Pero ustedes como padres, nosotros como padres debemos ayudar a nuestros hijos a que eso es algo muy bueno y que debe aprender a su nivel. Y más adelante. Y más adelante. Perfecto. Y vamos a ver el informe de calificación para los niños en la escuela elemental en primero y segundo. Sí. Hay una sección aparte, ¿nos puede decir un poquito de qué significa el lado donde dice destrezas de aprendizaje? Sí. Porque eso también recibe notas, ¿verdad? Sí, en eso también recibe notas, porque queremos saber si los niños, por ejemplo, una de las partes es esfuerzo, terminación del trabajo, devuelve las tareas todos los días al niño que se le da en la clase, termina el trabajo en la clase. La maestra está muy pendiente de esas cosas porque necesita saber si el niño está, para ella poder saber si necesita más ayuda. La participación, el niño alza la mano para hacer una pregunta o contestar. Entonces, esos son, ¿verdad?, para ayudarle al niño a mejorar en su lado académico también, ¿verdad? Exacto, también. Yvette nos ha dado mucha información. Muchísimas gracias. Sé que hay otras maneras, otros lugares para que los padres puedan encontrar información. Y le vamos a dar esa información a este momento. Pero muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Le agradezco su tiempo y el apoyo para las familias del condado de Montgomery. Ha sido un placer. Gracias. Y para los padres, gracias por estar con nosotros hoy. Ojalá hayan disfrutado. Hasta la próxima.